Si ti era mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar Uno que un día fue la alegría de todo aquel sitia Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar Es por no verte reina que un día fuiste de aquel lugar Y al jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo Hasta la mata de jovos nos da muestras de dolor Pues la sitiera ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol Y al jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo Hasta la mata de jovos nos da muestras de dolor Pues la sitiera ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol Ven si tierra por favor Ven de nuevo a mi retiro Y gozaremos de amor al son del tiple y el ruido La palma real que se ufana A orillas del Tamují La palma real que se ufana A orillas del Tamují Región donde yo nací En mi campiña cubana Ven si tierra por favor Ven de nuevo a mi retiro Y gozaremos de amor al son del tiple y el ruido